Hola amigos, vengo rumbo a la lluvia de diamantes, la segunda sesión ahorita en la tarde. La primera estuvo, bueno, espectacular y hay que aprovechar y bueno, voy a la segunda, voy a repetir en la tarde. Y bueno, me estoy enterando de cosas que van a lanzar mañana en el rally de aquí de Veracruz. Y créanme que bueno, va a estar espectacular. Si no puedes venir a Veracruz, o si estás cerca de Veracruz, lánzate en serio, vale la pena por todo lo que van a lanzar mañana. Y si no, bueno, pues ahora sí que enchúfate a Omni Live oficial en YouTube y podrás seguir ahí, pues ahora sí que la sesión. No es lo mismo, créeme que no es lo mismo. Yo en una ocasión no pude ir a un rally y lo tuve que ver por ahí y no es lo mismo. La verdad es que la vibra y la emoción no es igual, no se aprecia igual. Pero bueno, vienen cosas padrísimas, vienen cosas que si no creces es porque verdaderamente no estás trabajando. Esa es la realidad. Y bueno, esperemos que este cierre de lluvia de diamantes, bueno, sea espectacular. Va a estar Telo otra vez, va a estar Pepe Vergara, bueno, van a haber varios. Y pues padrísimo. La verdad es que estos tipos de eventos, a pesar de que estás sentada todo el día y estás tomando producto todo el día, obviamente el producto no te deja cansarte. Pero la vibra que se vive, la emoción que se vive, lo que te da las pilas. Así es que, pues ojalá y si estás cerca de Veracruz, te lances al rally. Y si no, pues bueno, lo veas por YouTube, que no va a ser lo mismo, pero bueno, por lo menos vas a estar enterado de todo lo que van a lanzar. Porque créeme que va a estar espectacular este año 2017, que está por terminar. Y 2018 va a ser espectacular para OmniLive y hay que aprovecharlo. Así es que, pues a seguir creciendo y compartiendo. Bye, bye.